Oye, mira, todo está cambiando, mientras que tú no haces nada, mientras todo está pasando. ¡Wooow! Reacciona, porque mientras que juegas con la Play, puedes ver que los graciares se derriten y los osos se extinguen. ¡Wooow! Las sequías ya están aquí, y tú puedes morir. Si no cambias ya, esto puede llegar a más. ¡Wooow! Esto pasará, pero tú puedes cambiar. Sigue estos pasos. El mundo cambiará o si no, empeorará. ¡Wooow! Ahora nos despedimos, pero te repetimos. Si no cambias esto, empeorará. ¡Wooow! 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 ¡Wooow!